Digo, yo en Cotorra soy duro, ¿eh? Yo soy muy fuerte en Cotorra, no digas que a mí me dijeron, que si yo qué, no. Voy a meter mi fuerza con la gallarda. Listo, se acabó este juego. ¿Cómo tú estás? Bien, bien, Michael. Tú sabes, bien alegre en lo que es Tremo Tremo. Óyeme, óyeme, gallardo, lo que te voy a decir. Lo que ha ocurrido con Omega reafirma que hay una oportunidad de oro y con Alajaza, no, Alajaza ha estado súper estable. Y Alajaza, sin Alajaza no hay manera de entender este momento del merengue urbano. Ahora bien, a mí me gustaría que un joven tan talentoso como la gallarda me diga, me describe este momento histórico del merengue urbano y me diga en qué está él. Pero no diga que me venga a llantar a mí con vainas raras y menos a él que yo tengo mi cosita con él, ¿tú entiendes? Ay, 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 ay. Háblame de eso, háblame de eso. Bueno, ¿qué te digo, Michael? Toda una realidad, tú sabes que el merengue urbano de Calle Cultura es aquí. El merengue es algo que nunca pasa. Lo que pasa es que al ver poco oponente pierden la fe. ¿Tú entiendes? Yo mismo me he enfocado en esto en todo el tiempo que tengo en lo que es merengue urbano. Por ejemplo, el mejor ahora mismo de la nueva, la gallarda. Respaldado por los roneros. Colaboraciones con el rey Tulile. No, 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 repíteme eso. El mejor de la nueva. Fiturin con su hétodo 24, el rey Tulile, yo, Cheteban, la banda de ataque. Es una pampara. Ahora vengo con el guarapo, recalcando lo que es la cultura del este. Tú sabes que en la romana se da mucho tiempo. El guarapo, el guarapo. Claro, nos fuimos ahí en la cuarentena. Un tema tropical, un video en Altamar, un par de modelos. Pero, por ejemplo, Érico Zapata, que es un productor veterano, le ha cogido contigo. Esa es la verdad. O sea, a Érico le ha cogido contigo. Ahora bien, ahora bien. Obviamente, Érico no es loco. Porque Érico no es loco. Érico es un tipo sumamente inteligente. Si él le cogió contigo es porque tú tienes talento y yo lo he visto, tu talento. Claro, claro. Ahora, demuéstramelo en el plano de la realidad. Ese merengue que tú vienes a presentar hoy, dime por qué, bueno. Es una amenaza. ¿Por qué lo colores? ¿Por qué es una amenaza? Otro colores. Porque mira, a pesar de la posición que tiene Omega, que tiene Alhazá, la gente... No, no, pero no cogemos aquí en tu boca en un momento como este para que no te condenes. No, no, déjame ayudarte que oye lo que hay. Y a Alhazá, el que le pone a Alhazá un dedo, se jode. Porque está en su momento. Michael, la gente siempre espera algo nuevo. Yo, 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 yo. Llévatele Yolanda. La gente siempre espera algo nuevo. Sí, pero tú no llenas al centro olímpico, a mí no me está esa presión tampoco. Llévatele Yolanda. Oye, yo no me están ahí. Tú me llenas al centro olímpico y yo no me detí. Chequeaste ese video del Guarapo y tú vas a ver la calidad con una avena tropical dominicana. ¿Quién hizo el video del Guarapo? Joel Pujol. Joel Pujol. ¿Quién? 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 ¿Quién es Joel Pujol? ¿Quién es Joel Pujol? ¿Quién es Joel Pujol? ¿Quién es Joel Pujol? hay que ayudarlo ese muchacho tiene talento parte de mi equipo de trabajo de edición tú sabes tengo un equipo de trabajo completo gracias a dios y que te digo a veces la fuerza de voluntad de hacer las cosas le pone la gracia para los positivos tú entiendes cuando tuve el vídeo tú vas a sentir la pasión de cristo como tú has vivido el kobe 19 tú en uno personal tú sabes con un foratero más que uno hace la diligencia pero lo de día artista de noche gracias a dios tenemos facetas detrás de dinero tú entiendes al final más gente que te digo los cuartos son de las mujeres porque eso se gasta siempre hay un matrimonio una vaina en un prachá pero estamos vivos estamos activos ya háblame del tema desde atención porque la gallarda va a hablar del guarapo háblame del tema musical del contenido mira el guarapo es un tema tropical muy dominicano que yo decidí grabar en altamar porque como es de costumbre tú sabes la cuarentena ahora todo mundo se va para la playa modo familiar tú entiendes pero yo está con lo que hay mucha realidad en ese tema tú entiendes está con lo que la mujer la interesada la mujer que con propósito la mujer que interesada con propósito quiere un tipo positivo activo con efectivo que le ponga todo para adelante que no sea negativo son vivencia americana más lo que uno puede ver día a día día a día y eso lo que hay este estás listo ya siempre listo seguro 24 7 online listo damas y caballeros en este momento guarapo de la gallarda en el líder absoluto de la televisión nacional ay mamá